Hoy por Radio Capital Aquí les presentamos tu amor con Lain La discopeca de la gente joven Radio Capital Ya son las ocho con siete minutos ¡Qué colchas tan vistosas! Son Chatanuga y tienen todas las cualidades de Ike Desmanchados, se lavan a mano, secan pronto y no se planchan Insista en Colchas Chatanuga con las cualidades de Ike Fía de Ike Tu elegancia lo resiste todo Las ofertas de fin de semana están en su mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!